Te doy gracias Señor por llenar todo el vacío que había en mi corazón Echaste a la mar todo lo que un día me condenó Y hoy quisiera decirte que tú eres todo para mí Y ahora te canto, y ahora te sirvo, y sentiste la llama que había en mí La pasión y el anhelo que siento por ti Y solo porque tú me liberaste, nadie como tú me transformaste Porque tú moraste mi pasado y tú las heridas han dado Y solo tú me has transformado Y solo porque tú me liberaste, nadie como tú me transformaste Porque tú moraste mi pasado y tú las heridas han dado Y solo vivo enamorado En medio del dolor y soledad mi vida se encontraba Oscuridad y tristeza y llanto la cual me agobiaba Mi corazón estaba preso y además de vacío Estaba sorprendida cautivo como un laberinto Buscando la manera de seguir hacia adelante Pero tenía miedo de enfrentarme a su obligante Y sinceramente daba todo por perdido Pero llegaste tú diciéndome yo estoy contigo Y ahora te canto, y ahora te sirvo, y sentiste la llama que había en mí La pasión y el anhelo que siento por ti Y solo porque tú me liberaste, nadie como tú me transformaste Porque tú moraste mi pasado y tú las heridas han dado Y solo tú me has transformado Y solo porque tú me liberaste, nadie como tú me transformaste Porque tú moraste mi pasado y tú las heridas han dado Y solo vivo enamorado Yo ahora me encuentro agradecido por lo que has hecho en mi vida Me tomaste, me limpiaste, me sanaste las heridas De lo mil y despreciado me sacaste de este mundo Y me cambiaste por completo para seguir Yo ahora vivo y canto y yo vivo enamorado Porque por tu perdón es que no he sido transformado Y por esto es que te canto y yo vivo enamorado Señor, todo lo que yo tengo es porque tú me lo has dado Te doy gracias, Señor, por llenar todo el vacío que había en mi corazón Tú, tú quitaste lo malo en mí Y ahora yo vivo solo para ti Y ahora te canto Y ahora te sirvo Y te encendiste la llama que había en mí La pasión y el anhelo que siento por ti Y solo porque tú me liberaste Nadie como tú me transformaste Porque tú borraste mi pasado y tú las heridas han dado Y solo tú me has transformado Y solo porque tú me liberaste Nadie como tú me transformaste Porque tú borraste mi pasado y tú las heridas han dado Y solo vivo enamorado Oh, 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 oh Y sí, no, oh Gracias por ver el video